Beneficios de contar con una cisterna Garantía de por vida Inhibe la reproducción de bacterias Incluye filtro que retiene tierra y sedimentos, asegurando la calidad del agua De fácil mantenimiento Puede ser instalada bajo tierra o en la superficie Varias capacidades, hasta 10.000 litros Recuerda que para más contenidos interesantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!